Muchas gracias señor Negro Fontemar Miguel Contreras Ah, Miguel Contreras por poner música que realmente me emociona tanto ¿Alguna vez usted subió la cuyanita? ¿En el parque? No, porque yo sufro mucha vida y vomitaba mucho Yo nunca te puedo subir ni siquiera nada, a ningún barco, a ningún lado No me digas, qué pena, se ha perdido cruceros y esas cosas Se me revuelve el estómago de una forma que vomito todo No, bueno, pero toma un dramamine y ya está Me duermo, me dormían, una vez mi hija me quiso subir a un avión Y si no, un buen trago de whisky con leche, un buen trago de leche caliente con whisky Y se le va la sensación esa Mirá, lo único que tomaba como alcohol yo fue huevo, el licor de huevo ¿El zamballón? Exactamente, el famoso zamballón Que podía tomar mi marido es del anisado ocho hermano Ajá Él le encanta el anisado, le encanta el anisado Y el vino patero Es muy feo el anisado ocho hermano, pero bueno Si a su marido le gusta Mirá, yo no te voy a permitir que hables mal de mi marido No, 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 no Él fue comisario de investigaciones cachipurra de diamante No se ponga más No se ponga más emociones ¿Por qué se pone así? Porque hoy la policía le debe tanto a él Ajá Él desbarató bandas de coreanos Los traficantes de Ollas Essen ¿No? ¿Eran los traficantes de Ollas Essen? Ollas Essen y pomada cobra De pomada cobra Pero si la pomada cobra se consigue en todas partes ¿Cómo la van a traficar? Pero le metían pastillas de carbón molido adentro Sí, se endurecían los zapatos Qué lindo quedan los zapatos Los zapatos con pomada Hoy ya la gente no hay zapateros en las esquinas Ah, es verdad Se han perdido las profesiones Es que anda todo el mundo con zapatillas La zapatilla no es formal Decíselo a Bizancio Bueno, está bien ¿Qué piden zapatos todavía? Claro Entonces dijémonos, por favor A ver con qué anda la tira Mirá, con unas zapatillas de colores Nena, vos estás en un trabajo No estás acá en un baile ¿Qué tienes? Pero déjela que esté con zapatillas Por favor, seamos más formal Yo estoy con zapatillas también Tranquila Es una falta de respeto Es como... A lo bueno... Yo cuando hay velorio me pongo la puerta ¿Y no deja pasar a alguien? No deja pasar el que va en zapatillas Por respeto al difunto Es una cata de vestimenta Pero no... Sí, zapatillas no entran zapatos No entran chinelas, no entran zapatos Antes... Antes no dejaban pasar con zapatillas Por una cuestión higiénica Y a los casinos y a todos esos lados Claro Entonces a los bailes no se podía entrar con zapatillas No, nada Nada Ningún lugar Imagen, no Pero la mujer era siempre, siempre fue más de vestirse con zapatos bien A pesar de que, bueno, era un saludo para Juancito Bonano que nos está escuchando en este momento Bueno, un abrazo No me interrumpa No me interrumpa Porque no sé que me interrumpa Pero si le está mandando salud No sé que le estás diciendo Doña Estoy reforzando salud Nada más Eh... No, porque vino de mal humor hoy ¿Qué le ha pasado? No, porque me he puesto a discutir con mujeres que hoy se visten como si fueran, no sé La mujer hoy está muy suelta y me gustaría que se ubique un poco más ¿Pero qué tiene de malo que se vista suelta la mujer? No tiene de malo No me gusta que sea la mujer, eh... Hoy dicen que existe la... que se pasan de pareja y todas esas cosas A mí no me gusta Ajá Los swingers A mí me gusta más la mujer ingenua 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 Ingenua, le gusta la mujer ingenua Allá en el campo donde está hablando de Roma No creo Nosotros siempre veíamos la inocencia de los niños, de las niñas, de las mujeres Claro Y había una chica ahí que vivíamos en el campo Nosotros éramos contratistas Y ya estaba con la edad ya de merecer La edad de merecer, por favor, qué feo Y su novio Es malo, una persona, era hijo de un gran capatán Ajá El chiquito El chiquito Martín Lubrocéntrico 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 Qué parejo raro Ajá Y le había dicho, por decirte a ella Que entre todos los hombres del lugar, de la finca Él solo tenía cierta parte con el cual podía darle goce a las mujeres ¿Y cómo era? ¿Qué? ¿Cómo? Claro ¿Cómo era el goce? Entre todos los hombres, él solo ¿Solo él podía? Podía y tenía Ajá Y ella ya no sabía ¿Y? Muy incrédula Muy ingenuo Muy ingenuo O solo nomás tenés el... Claro Un elefante La pocha Y las mentiras no duran, señor Y no, tienen patas cortas Así que un día esta mujer le reclamó a este... Le regañó, digamos, a este hombre que se cierga la... Me dijiste que nada más vos tenías esa parte Y anoche supe que mi primo, el Francisco Pito Sassi También tiene Ah, no me digas ¡Uh! ¡Qué escándalo le armó! Y bueno, lo tomó por sorpresa, pero ahí nomás escapó Inventó otra mentira y le dice Lo que sucede es que yo tenía dos ¡Ah! ¡No! ¿Sabés qué le dijo ella? ¿Qué? O sea, mi primo se quedó con la mejor, entonces ¡Ah! O sea, mi primo se quedó con la mejor, entonces